Da igual, el tema ha empezado, estamos concentrados, la letra está acá, ¿bien? Bueno. Soy yo, ¿no? ¡Oiga! ¡Venga! Parece que el miedo ha conquistado, como negro, los frutos y templado. ¡Dios mío, qué faena! ¿Qué va a ser de mí? 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 ¡Para enterarlo! ¡Me quedas un destino! ¡Me he contestado! ¡No hay negocio, me entierro! ¿Qué va a ser de mí? 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 Ya no. No estoy loco, miénteme, miénteme. No estoy loco, miénteme, miénteme. Mi corazón, salvaje de este barrio, la mía, poema, caído de tus labios. Qué va a ser de mí, qué va a ser de mí. Tan fue pobre en mis dos, más de mi laberinto. Qué va a ser de mí, qué va a ser de mí. Siénteme en mí, que no estoy loco. Siénteme en mí, que no estoy loco. Siénteme en mí, que solo soy yo. Siénteme, siénteme en mí, que no estoy loco. Siénteme en mí, que no estoy loco. Siénteme en mí, que solo soy yo. Siénteme en mí, que solo soy yo. Siénteme en mí, que no estoy loco. Siénteme en mí, que solo soy yo. Y como un loco, voy detrás de mí. Y como un loco, voy detrás de mí. Y paso a paso, voy a verso 않은. Vamos a dar un picaplau para ella. Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Vamos. Paso a paso. Paso a paso. Bueno.